En este mundo, hay dos tipos de fuerzas. Una buena y una mala. Los demonios están entre nosotros. Que si no hacemos algo, a todos nos va a cargar muertos. Muy bien, güey, ¿eh? Qué bonito hablas, cabrón. Venimos a ayudar. Me vas a acompañar para ir por Nancy. Somos los diableros. Nosotros nos encargamos de mantener ese orden. ¿Eres mi hermana, Keta? ¿Y sé cómo hacer que mucha gente suelta la suerte? Nancy es el mejor recipiente que hay de demonios. Esto es una locura. ¿Ya te dio video, padrecito? Ya deberías empezar a ponerte el tiro porque se va a poner más frito todavía. El mundo está llegando a su fin. Fíjame qué es lo que tengo que hacer. Ahorita empiezo lo medio bueno. ¿Vas a aceptar la invitación al cine o qué? Prefiero que me posean dos mil diablos. Son muertos, carnal.